Hola, mi nombre es Rafael Valfardas, soy el responsable de orientación laboral del centro de FP de San José de Calasán, de Santurchi y os voy a presentar la infografía que hace referencia a la buena práctica de la búsqueda del elemento vive de tu pasión y se feliz. Esta infografía lo que viene a representar es una estructura de un taller que hemos diseñado basándonos en un libro de Ken Robinson, Encuentra tu elemento y se feliz y que para nosotros es muy especial porque refleja la posibilidad que tienen nuestros alumnos de FP de dedicarse a aquello que les gusta, que les apasiona y vivir de ello. Es una parte de la orientación laboral que normalmente no es utilizada por el grueso de los alumnos que salen de formación profesional pero que para nosotros y para nuestros hijos y para todos nuestros jóvenes nos encantaría. ¿Por qué? Porque describe la posibilidad de dedicarte a aquello que te gusta, para lo que tienes habilidades y por lo que te pueden llegar a pagar. Todo eso creo que favorece la aparición de lo que muchas veces denominamos talentos. Hemos hecho la infografía representándolo como algo que cuesta un esfuerzo y para ello hemos utilizado una alegoría de una montaña. Una montaña a través de la que hay que ir cubriendo diferentes campos bases, dotándolos, equipándolos para poder pasar al campo base superior y finalmente la cima representa el haber conseguido llegar a tu elemento que consiste en dedicarte a aquello que te gusta, que te apasiona y que además puede ser una manera de ganarte la vida. Entonces nosotros pensamos que todas las personas, como dice Ken Robinson en su libro nacen con una habilidad, con un talento, que si hacen el esfuerzo y por eso hemos utilizado la alegoría de la montaña, se esfuerzan, se sacrifican y lo convierten en una actividad a la que le dedican tiempo, como puede ser una pasión. Lo llenan a través de aprendizajes, experiencias, trabajan de voluntarios, se dedican a trabajar en experiencias relacionadas con su pasión y de esa manera conocen a profesionales del sector que se están dedicando ya a actividades semerjantes y se están ganando la vida dentro de ese mundo que a ti también te apasiona. Luego te puedes inspirar en personas que nosotros hemos denominado serpas por el tema de la alegoría de la montaña pero que en realidad son personas que ya han conseguido ese camino y que han conseguido vivir de aquello que consideran su pasión o algo que les hace motivarse especialmente. Entonces, cuando una persona, un joven, hace este camino, logra llegar a la cima a través de una serie de metodologías que nosotros ponemos en prácticas durante el taller y verdaderamente si se esfuerzan y hacen un plan a lo largo del tiempo dotándolo de recursos, formaciones, herramientas, personas con las que tiene que conocer o empresas en las que tendría que trabajar, puede llegar a conseguir vivir de su habilidad, de su talento o como dice Jim Robinson, definitivamente encontrarse en el elemento. En la alegoría además hemos puesto el elemento como si fuese un sol, algo a lo que dirigirse algo que para nosotros constituye una alegría, la posibilidad de tener personas jóvenes en nuestros centros que se puedan dedicar y ser felices a una profesión relacionada con algo para lo cual ellos consideran que tienen especial habilidad, talento o motivación. Además es un taller que hemos puesto aquí en la base de la montaña que está relacionado muchísimo con temas de emprendizaje aunque no necesariamente tienen por qué crear su modelo de negocio porque pueden dedicarse a trabajar en empresas relacionadas con tu pasión que es transferible a cualquier tipo de actividad, a cualquier tipo de colectivo a cualquier tipo de persona, pasión, motivación o afición y que normalmente cuando hemos puesto en práctica este tipo de talleres tanto en centros formativos como en congresos y ferias de orientación profesional tienen una aceptación muy buena porque ¿quién no quiere vivir de aquello que le apasiona?